Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que si hay nuevas por aquí o es la primera vez viendo uno de mis vídeos, bienvenida. Y para mis bellezas que me habéis visto la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy traigo un super vídeo que me encanta a mí hacerlo, comprarlo y a la tienda y a vosotras os encanta verlo y son los super hauls de Primar. Ya tengo cositas de primavera, verano, monísima, o sea, todos estos días he estado haciendo temperaturas de 25-30 grados, hoy en concreto está negrísimo el día, son las 2 de la tarde o las 3 de la tarde y tengo el foco puesto y la luz encendía y parece que estamos de noche, literal, o sea, está negro. Pero bueno, que no se decaiga el alma de ya primavera, verano, porque es que las tiendas están ya repletas de bañadores, de bikinis, de ropitas ya de colores super monos. Bueno, antes de que pase más tiempito, os digo de dónde es la ropita que llevo, el cardigan este de lanita rosa, que me encanta para primavera, verano, es de Shein, os dejaré el código de descuento por aquí por si os mola, y lo queréis pedir, pues siempre es bueno un descuento, y esto viene super bien para estas épocas que ayer hacía 30 grados y que hoy está nublado muy feo, así que te pones, llevo manga corta, te pones tu cardigan encima y va super bien. Y el colgantito es de Happiness Boutique, sabéis que colaboro con ellos y también os dejo el código de descuento de las dos cosas de Shein y de Happiness Boutique, por si os gusta algo, pues que lo pilláis más barato, que siempre está bien. Y sin más dilación, vamos a empezar. A ver, ¿qué os traigo? ¿Qué os cuento? Voy a ir cogiendo al azar porque tengo varias cositas. La primera de todas... La primera de todas es este pack de cinturones que lo cogí a mi gorda porque tiene vaqueritos, pero ahora que llega el verano y le quiero remeter las camisetas por dentro, pues para que no se le vea el pantaloncillo, a veces muchos se les caen, pues el cinturoncito, uno es rosa y el otro es blanco como con glitter, haciendo así como de sirena. Chulísimos los dos y el rosita me encanta. Cogí la talla más pequeña, espero que le esté bien, la SM de 70 centímetros y 2,50 que está genial de precio. Y me pareció súper mono. Os voy a enseñar las dos cositas que le cogí a ella porque muero de amor. Las camisetas ya están poniendo las de... en la zona de niña, las de verano. Salen a 2,50 y tiene ya las 4 o 5 años, la talla 4 o 5. Mirad qué bonita es, es un rosa bebé precioso de manga corta y luego lleva el detalle de los dos volantitos por aquí, que me encanta. Y pues eso le cogí porque ella tiene muchas ropitas en rosita, en verde mint, en blanco... Para el verano esos colores me gustan mucho y le cogí los cinturoncitos para combinarles, que me parece súper bonito. Más cosas que cogí. A ver, que se me enreda. Esta camiseta de aquí me mola muchísimo. Hago así porque es que estoy viendo... Ha salido como pelusillas de la ropa de la bolsa y con el foco lo veo todo. Camiseta de manga corta, queda monísima puesta, ahora lo veréis por aquí en una fotito. Es bastante larga, por la parte de la cintura ya, bueno, debajo de la cadera, hace redondeado. Las mangas son cortitas, tened en cuenta que estas camisetas son muy grandes. Y yo, por ejemplo, siempre cojo la M y me he cogido una XS, ¿vale? 8 euritos y con un vaquerito en tono claro. O entera con unas mallas negras y tus zapatillas, o con unos vaqueritos en tono bastante claro. Y tus converse, tus zapatillitas blancas, negras, del color que sea, me parece que queda muy mono. Y para todos los días, para el día a día, está súper bien. La camiseta del tejido es muy suave y muy gustosa. Más cositas que cogí. Cinturones, este es el haul de los cinturones porque le cogí a mi niña y me cogí yo para mí. ¿Por qué? Porque ahora en verano se llevan ahora mucho los pantalones altos detalles. Los vaqueros altos detalles. Y yo me remeto las camisetas por dentro porque me gusta mucho cómo queda. Pero me parece que queda muy feo si no le pones un cinturoncito, aunque sea de adorno, al vaquero. Dejarle ahí sin poner nada, pues como que no me gusta. Cogí este pack de dos en rosa clarito y negro. El negro hace como serpiente, el rosita no. Y el pack de los dos cuesta 3 euros, súper económico. Sale a 1,50€ cada uno. Y cogí la talla S porque también os lo digo mucho que tengo varios cinturones pero todos van grandes. Aunque ya me habéis dicho que me compré un abre de agujeros. Pero de estos así finitos no me traía esta casa porque se los llevó el camión de la mudanza. Y finitos finitos pues no tenía. Y pues eso, para los paqueritos que se deja ver la cintura me gusta mucho. Y cogí eso y cogí estos también porque negros llevan los dos. Este es lisito, el otro hace como serpiente. Y este quería uno en marrón y este es el que llevaba el marrón. El otro traía rosita y este traía marrón. Y este me cogí la XS y sale también a 3 euros. En este cogí la XS y en el otro la S porque no había. Prefería coger XS pero no quedaba de la talla. Así que me los cogí S. Y muy bien, pues los dos packs. Es que sale a 1,50€ el cinturón que está genial de precio. Más cositas que cogí. Bueno, este puedo decir que es la joya de la corona. Aunque hay varias cosas que me gustan mucho de este haul. Pero una de ellas es esta, es la joya de la corona porque quedan espectaculares. Corre a la tienda y cogerlos porque sientan súper bien. Y son estos pantaloncitos de aquí. Son cortitos. Traen una vueltecita en la pierna. No quedan pegados, pegados. Quedan pegaditos de cintura pero anchitos de pierna que es como a mi me gusta. Llevan su bolsillo bastante grande. Y lo que es la cuerdecita para que te lo anudes. La cintura es muy bonita y sienta muy bien porque lleva toda esa goma que te ajusta muy bien a la cintura. Y esto con una camiseta blanca o negra va genial para ahora, para primavera, verano. Son de calidad buenísimos. El tejido no llega a ser vaquero pero tampoco es tela de vestir. Es como un vaquero finito de vestir. Muy bonito. Y yo me cogí la 38 y salen a 10 euros. Súper económico. Y sientan genial. Ya lo había estado viendo ahí en una foto pero quedan espectaculares. Así que lo recomiendo 100%. Y creo que esos van a volar. Porque los tienen puestos justo cuando entran aquí a la tienda de Granada. Cuando entran lo más chic, lo más de temporada, lo más nuevo. Te lo ponen en el maniquí. Y eran los pantalones con... En cuanto entran a la tienda están los topas así de frente así que van a volar. Otra cosita que me cogí y son básicos, que me encantan y sé que me los pongo hasta que los fundo. Son estos tops de aquí. Al revés. Por aquí. Es cuello de pico. Los tirantes son regulables. Son así como de sujetador regulable. De gasita. Súper fresquito. Y remetidito así con el pantalón. Con cualquier pantalón. Incluso con ese que os he enseñado. O con un vaquero. Va genial. Y 5 euros. Por el precio es que está estupendamente. Habían rayaditos con rayas. En rosa palo. Blanco, negro. Que yo me lo he traído en blanco y negro. Me he cogido la talla 40. 5 euritos. Y me he cogido la talla 40 porque si no de pecho me tiraba mucho. Y como no es tela elástica que esté la tela de gasita. Pues no me gusta que el escote me tire. Y al tirarse quería como salir el forro que tiene. Tiraba para arriba. Me quedaba pequeño de pecho. Entonces me he cogido la 40. ¿Vale? Y me lo he traído en negro. Y me lo he cogido también en blanco. Porque ya os digo. Son básicos. Que luego yo me los pongo muchísimo. Muchísimo. Para la primavera y verano. Con vaqueros. Con mini shorts. Con lo que sea. Con faldita. Y es igual. Por adelante tiene doble forro para que no se transparente nada. Es de gasita. Y cuello de pico tanto por delante como por atrás. Tirante regulable. Y lo mismo. La talla 40. 5 euritos. Así que. Pues los básicos en blanco y negro. Me los traje para el verano. Me voy a sacar mucho partido. Y ya os digo que esto con la camisita blanca. Y el pantalón en crema. O con la camisa negra. Queda espectacular. Y luego me fui a la zona de. Pues la zona de maquillaje. De cosas de belleza. De. De Mercadona. Iba a decir. Es que acabo de editar un vídeo de Mercadona. Y me tiro todo el rato escuchando. Mercadona, Mercadona. Y iba a decir. De Mercadona. De primavera. Tienen cosas monísimas. Tienen cosas con descuentos. Tienen cosas. Van. Trayendo nuevas. Como colecciones. ¿No? Todo del mismo estampado. El cepillo. Con el necesé. Con los otros. Y había una sección que me encantó. Y me traía otras cositas. Tenía mil cosas. Pero bueno. Yo solo me traía otras que me parecían muy útiles. Y son estas tres cositas de aquí. A ver. La diademita. Y con esto ya acabamos el haul. Ahora os voy a explicar qué es esto. Y son estas tres cositas de aquí. Hace el estampado como mármol, rosa y blanco. Y tiene también puntitos dorados. Me chifla. Y me cogí la diademita para maquillarte o desmaquillarte. Porque yo lo uso para las dos cosas. Y me chifla las diademas de Primar. Esta sale a dos euros. Y esto ni es que ni en el AliExpress lo encuentras tan bonito. Y por ese precio. Es rosa bebé. De peluchito que me encanta. Y yo soy muy fan de... Me las pongo siempre para maquillarme, para desmaquillarme. Para lavarme la cara por la mañana. Me encanta. Luego me cogí de la misma colección. Que lo veo súper útil para cuando vas de viaje. Es para meter un neceser. Cuatro euros costó. Y es para meter las brochas cuando te vas de viaje. O para simplemente guardarlas. Tenerlas tú guardadas. ¿Por qué? Porque esto es rígido. Tiene como cartoncito la mitad del neceser. Y esto... Estilita. Entonces se puede poner de pie. Y se queda de pie en el... Pues en el mueble del cuarto de baño. En el tocador. Y luego lo abres. Y se te queda rígido. Para que tú puedas ir cogiendo la brocha. Te maquillas. La sueltas. O sea, es como si dijéramos un vasito. Pero que te lo puedes llevar de viaje. Me parece súper útil y súper bonito. La tela es impermeable para que no se manche. Pero de todas formas esto lo ha hecho a la lavadora. Y se queda impecable. Y también como detalle. Que donde tiene el vasito para dejar las brochas. Tiene aquí otro compartimento. Por si quieres poner las brochas más... Pues más pequeñitas del ojo. Y eso pues cuando ya te sirve para tenerlo de pie. Maquillarte. Que la ves muy fácil. Y me parece práctico. Lo he cogido por práctico. Y cuando terminas pues lo cierras. Y os lo puedes dejar así de pie. En cualquier ladito. O lo echa en tu maleta. En tu neceser. En tu bolso. Y te lo puedes llevar de viaje a cualquier sitio. Me parece muy útil. Y en conjunto de esto me cogí también esto de aquí. Que mirad que finito. Parece una libretita. Es de cartón. Y a ver si lo puedo sacar. Y os lo enseño. Y es un espejo. Y lo cogí también por útil. Bueno. Lo sacas del packaging. Lo pone aquí. Espejo de viaje. Ya es como. Costó 3 euros. Me parece súper económico. Y es como la edición de. Pues eso. Ya de. De verano. Lo ponen ya como para los viajitos de verano. Mirad que preciosidad. O sea. Es que no ocupa nada. Y tiene el mismo formato que. Mirad. Viene protegido con su plástico. Con su. Espumita. Y esto pues se utiliza. Tal que así. Tú lo abres. No ocupa nada. Es súper pequeño. Y al abrirlo. Tiene aquí como un topecito de cartón. Que lo apoyas. Y te sirve para maquillarte. El espejo es buenísimo. Y. Te ve súper bien. Y es muy útil para irte de viaje. Porque yo tengo bastantes espejos. Y me da miedo siempre que se rompan. O no tienen para apoyar. Este es bastante grande. Que te ve bastante bien la cara. Lo puedes poner al lado de una ventanita. O donde quieras. Lo llevas de viaje. Y ya tienes. Para maquillarte. Que yo siempre en los hoteles. Cuando voy de viaje. Pues la luz del baño. Es horrible. Y donde tiene una ventana. Pues no tiene espejo. Entonces con tu espejito. Te lo pones al lado de la ventana. Y te vas a poder maquillar mucho más natural. Porque. Pues eso tiene la luz natural. Me parece súper útil. Y ya está chica. Con estas tres cositas. Que muero de amor con ellas. Me despido. Si te gusta este tipo de vídeo. Déjame dedito arriba. Que a ti no te cuesta ningún trabajo. Si te ha entretenido. Si te ha gustado. Déjame tu like. Que a mí me ayuda muchísimo. Que si no estás suscrita. Te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Oque no me llevé. Chau. 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 Gracias por ver el video